Convex se une a PIX, el banco central brasileño, para ofrecer más servicios. Convex está ampliando sus servicios en Brasil a través de sus asociaciones con servicios locales. Según anunció la empresa el 21 de marzo, el servicio de atención a cliente en portugués las 24 horas del día y una incorporación más sencilla son algunas de sus mejoras. Convex ha firmado acuerdos con el proveedor brasileño de soluciones de pago eBanks y PIX, la aplicación de pago instantáneo operada por el Banco Central de Brasil. Las nuevas asociaciones facilitarán la compra de criptomonedas utilizando el real brasileño, así como los depósitos y retiradas de dinero de la cuenta de Convex en reales. Los brasileños también tendrán un acceso más fácil a la apertura de una cuenta Convex. Convex está presente en Brasil desde el 2021, cuando estableció ahí un centro tecnológico. Según su declaración, contaba con 40 empleados en junio del 2022, cuando anunció el lanzamiento de servicios para el público brasileño. Según la empresa, su actual mejora en Brasil forman parte de una expansión internacional más amplia. Al parecer, también tienen previsto crear una plataforma de exchange fuera de Estados Unidos. Emocionados de anunciar la expansión de Convex en Brasil hoy, nos estamos integrando con PIX del Banco Central de Brasil para realizar transacciones sin problemas, ofreciendo una aplicación totalmente localizada y un soporte 24-7. También estamos construyendo para Brasil desde nuestro centro tecnológico local. Brasil tiene el mayor nivel de adopción de pavos digitales de América Latina. La expansión brasileña de Convex se produce tras el acuerdo alcanzado en enero entre Binance y Mastercard para lanzar una tarjeta prepago de criptomonedas en el país. En Brasil están surgiendo gradualmente un marco regulador para las criptomonedas. La Comisión de Valores Mobiliarios de Brasil solicitó cambios en la propuesta de regulación de las criptomonedas en septiembre. Al parecer, debido a la incertidumbre sobre si las criptomonedas son un valor o un activo digital. La legislación ha sido aprobada por ambas cámaras del Parlamento brasileño y se convirtió en una ley en diciembre. Se espera que entre en vigor en junio del 2023. PIX es un servicio que no utiliza blockchain creado en el 2020. Todos los servicios financieros y de pagos autorizados por el Banco Central brasileño están obligados a facilitar las transferencias de PIX, ya que cuenta con integración con OKEX, Crypto.com y LocalBitcoin.